El cielo continuará cubierto en algunos sectores del centro del país con viento soplando desde el este aportando algo de humedad, neblinas matinales y posibilidad de algunas precipitaciones débiles para el sur del litoral. Allí la mínima alcanzará los 15 grados y la máxima llegará a los 22 grados. En la llanura pampera mejoran las condiciones al igual que en la provincia de Córdoba lentamente irá aumentando la temperatura con viento rotando hacia el sector nordeste. Cielo despejado parcialmente nublado y mínimas que irán desde los 4 a los 10 grados con máximas que se encontrarán entre los 14 y 18 grados. Y el norte del litoral se verá afectado por un sistema estacionario que generará algunas precipitaciones para el norte de Santa Fe con una mínima de 19 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. 17-28 los valores para misiones con viento soplando desde el sector nordeste y cielo parcialmente nublado. 18-29 para Chaco y en Formosa. En el noroeste en general tendremos tiempo inestable con cielo parcialmente nublado cubierto, algunas precipitaciones especialmente en Tucumán y en Santiago del Estero. Entre 6 y 8 va a ser la mínima y las máximas estarán entre los 17 y 20 grados para la precordillera. Y por último se espera cielo despejado con valores de entre 2 y 18 grados en la provincia de La Pampa en donde habrá abundante insolación. También continuará inestable el tiempo a lo largo de la cordillera patagónica con algunas precipitaciones y heladas ligeras. Las mínimas estarán entre 0 y 1 grado y las máximas irán desde los 8 a los 10 grados para la zona de Bariloche. En la costa atlántica se espera cielo despejado parcialmente nublado, 5 y 6 la mínima, 17 la temperatura máxima. Y en Ushuaia y en Malvinas tendremos nubosidad variable con mínimas de entre 3 y 4 grados y las máximas irán desde los 8 a los 9 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora, se espera en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!